El sol está fuerte y las temperaturas están altas en Santa Cruz y usted está aquí carpiendo. Sí, trabajando. Ay, mi vida, ¿por qué llora? Estoy trabajando para ganar el pan de cada día para mis nietitos. Ese es mi trabajo. Hay una frase que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Y el más claro ejemplo de toda esta frase es este señor que vemos acá, el señor Ciro, que con mucho amor cría a dos jovencitos. ¿Desde qué hora inicia su jornada ya trabajando? Siete de la mañana hasta las ocho de ahí vengo a hacer el desayuno. Trabajo hasta las once. Vengo a cocinar para que almorcemos. ¿Cuánto se gana si carpe todo esto? Treinta, cuarenta pesos. Nada más. Ellos dos son sus amores de sus vidas, ¿no es así? Sí, Osvaldo. Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás? Un gusto. Yo soy Paula. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Este Osvaldito, el que está en la ciudad de Rueda, tiene veinticinco años. Pero mire cómo es, como un niño de cinco añitos. Este tiene dieciocho años, pero este camina pero no habla bien. ¿Y qué significa para vos tu abuelito? Me da de comer, me da de alimento, me cambia, me hace todo. Es tu papá, ¿no? Mi papá. ¿Y qué le querés decir vos a tu papá? Que no le pase nada, que no le pase nada, que no le pase nada, que no le pase nada y que no le falte pan de cada día. ¿Quién duerme aquí? Aquí duerme Osvaldo, mi nietito, el que está en silla de ruedas. Oiga, pero está todo hundido, el colchón está deshecho y aquí la cama se va a caer. ¿Hay peligro aquí? Hay muchísimas, anoche yo estaba con miedo del viento, de lo que entraba el agua, no ve, mire. ¿Y él no debe dormir acá por lo mismo que tiene en su columna y todo? Sí, yo le pongo frazadas así dobladas, ahí le pongo frazadas dobladas para que no se meta mucho al fondo. Y acá en esta otra cama ya duerme usted con Cristian. Sí, con Cristian. Aquí están todas las cositas que tiene, su cocinita, donde usted le prepara el almuerzo. Sí, mire, nada más, aquí no hay espacio. Lo meto a la silla y el sillo ya no hay por dónde camino, mire, dónde está la cocina y dónde está la almohada de mi cama. En esta Navidad, ¿qué va a nacer? Depende del Señor Jesucristo. Si Él quiere que tengamos algo para comer, sí se puede, se hace. ¿Desde hace cuánto no tienen una cena navideña? Hace unos 15 años cuando estaba viva mi señora todavía. Después no, nunca, 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 después de esos 15 años, nunca. Hasta ahorita nunca. Bueno, yo sé, tengo el presentimiento de que este año va a ser diferente. Así que, bueno, Dios tiene planeado todo, ¿no ve? Sí, Él tiene todo planeado. Él sabe quién necesita. Él sabe quién necesita.